El mundo del cine siempre se ha caracterizado por provocarnos toda clase de sentimientos con sus películas, desde enojo, alegrías o tristezas. Sin embargo, pocas son las películas que causan un impacto tan grande en el espectador al punto de que éstas tengan que ser censuradas, y la gran mayoría de ocasiones en las que esto sucede, la censura proviene de gobiernos u otros organismos. Sin embargo, la película que protagonizará el video del día de hoy es bastante diferente a las demás, ya que al terminar su grabación, quien decidiría censurarla sería su propio creador, ya que canceló su estreno y destruyó casi todas las copias que existían, impidiendo con esto que cualquier persona tuviera la posibilidad de verla. Así que si quieres conocer la historia del día que el payaso lloró, quédate conmigo. Yo soy Leiva, y te contaré la historia de la película más triste que haya existido. Se podría decir que la película del día que el payaso lloró es una película sumamente diferente a las demás, ya que al ser una película de drama, nunca llegaríamos a pensar que su productor es un comediante, y no cualquier comediante, sino que fue Jerry Lewis, uno de los más reconocidos de los años 50 a los 90. Jerry, quien en esa época vivía sus años dorados en la comedia americana, era toda una celebridad, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esto debido a su participación en un sinfín de películas y programas de televisión, en los cuales aparecía tanto como actor y productor de los mismos. Su carrera fue una de las más exitosas, inclusive llegaría a protagonizar la película del rey de la comedia, cinta que años después inspiraría la película del Joker. Sin embargo, el año de 1972 marcaría la carrera de Lewis, ya que este desde hace un tiempo buscaba nuevos retos, además de que quería darle un giro total a su carrera, y para esto estaba decidido a protagonizar una nueva película, pero a diferencia de todas las demás, esta sería una película dramática. Sin embargo, en este nuevo cambio, Lewis se encontraría un obstáculo más, ya que no encontraba una propuesta que le convenciera totalmente, y fue así que decidió que él mismo dirigiría su película, esto con ayuda de dos productores más, y de una de las que fue las mejores guionistas de aquellos tiempos. Y así, Lewis comenzaría a rodar su película. Al inicio, todo el equipo estaba sumamente entusiasmado por el proyecto, pero al comenzar a ver el argumento principal, muchos de los trabajadores, e inclusive los productores, se sentían cada vez más incómodos, incluso provocando que el mismo Lewis tuviera que modificar el guión en diversas ocasiones. Pero, te preguntarás cuál era el argumento de la película que tanto llegó a incomodar. Pues, la historia de la película trataba de un payaso llamado Helmut, el cual vivía en la Alemania nazi, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Este trabajaba en un circo, sin embargo, una noche su jefe decidió despedirlo, debido a diferentes problemas con su actitud. Al conocer esto, el payaso decide irse a un bar, pero ahí terminaría por pasarse de copas, provocando que al encontrarse con un par de agentes de la Gestapo, la cual era la policía nazi, comenzara a burlarse de Hitler, lo que ocasionaría que estos lo detuvieran y que lo llevaran arrestado a un campo de concentración. A la mañana siguiente, se daría cuenta de la gravedad de su situación, y que se encontraba en un lugar destinado solo para presos políticos y personas que estaban en contra de la ideología. Sin embargo, ahora tendría que cumplir su condena, al igual que el resto de sus compañeros. A pesar de que los guardias eran crueles con los prisioneros, al enterarse de que realmente Helmut no era un comunista ni tampoco un judío, terminarían por ser más considerados con él, ya que lo consideraban como uno de ellos. Helmut día a día no perdió oportunidad para recordarle a todo el mundo de su pasado como payaso, en el cual entretenía cientos y miles de personas. Estas acciones terminarían por provocar que los guardias se lo llevasen para pedirle que realizara una de sus rutinas, para con esto poder entretenerlos. Helmut acepta y comienza su número, provocando la risa de los presentes, y a partir de aquí comenzaría a dar sus funciones para todo el mundo, incluyendo sus compañeros, ya que de esta manera el encierro se hacía más soportable. Sin embargo, un día se da cuenta de las injusticias y los malos tratos de los guardias hacia los presos, lo que provocaría que empezase a negarse a realizar sus rutinas, argumentando que ya no se sentía seguro de sus capacidades. Poco a poco, Helmut comienza a sentirse incapaz de hacer reír a los demás, pero un día, ante la gran insistencia de sus compañeros para que realizara uno más de sus shows, Helmut termina por aceptar. Pero al finalizar, esta vez es diferente, ya que escucha risas que hace mucho tiempo no escuchaba. Esta vez, escuchaba risas de niños, y se da cuenta de que en el campo de concentración vecino, el cual solo estaba separado por una reja, es un campo de concentración de niños judíos. A partir de este suceso, Helmut se motiva nuevamente, y todos los días se empeñaba en divertir a los niños con nuevos actos. Tanto así, que se crea un traje con ropa de compañeros ya fallecidos, toma unos zapatos de un hombre que era mucho más grande que él, y se pinta la cara con cenizas y excremento de paloma, y una vez comienza a dar sus shows. Estos siempre están repletos, tanto de niños, compañeros e incluso algunos guardias. Todos asisten día a día a ver el espectáculo. Pero todo esto cambia cuando el jefe del campo de concentración se da cuenta de toda esta situación, ya que aparta a Helmut y le dice que no puede convivir con estos niños, ya que los arios y los judíos no pueden mezclarse entre sí. Sin embargo, al payaso no le interesa esto, y continúa con sus actos, lo cual provoca la molestia del campo de concentración, quien terminaría por ordenar que lo castiguen, golpeándolo brutalmente y aislándolo de todo el mundo. Durante este tiempo de aislamiento, un problema se presenta para el jefe del campo, ya que los niños, al no poder ser utilizados para trabajos forzados, estaban destinados a ser llevados al campo de concentración de Auschwitz, lugar en el cual serán ejecutados en cámaras de gases. Sin embargo, para llevarlos hasta ahí deben de subirlos en un tren, acción que se les dificulta, ya que cada vez que intentaban hacerlo, los niños entraban en pánico, gritando, llorando y causando un gran alboroto, lo cual molestaba en gran medida a los soldados. Debido a esto, el jefe decide llamar a Helmut para proponerle un trato, el cual consiste en que vaya con los niños haciendo todo un show, con el fin de que estos se mantengan calmados, y cuando regrese, le promete que por fin será un hombre libre y podrá salir del campo de concentración. Helmut, entusiasmado por la idea, termina por aceptar, sin embargo, él no conoce el destino que sufrirán los niños. Ya durante el trayecto, les cuenta un sinfín de historias y convive con los niños, encariñándose con ellos. Pero, al ser cuestionado de a dónde van, Helmut solo se reduce a contestar que se dirigen a un lugar mejor, dándoles esperanza a los niños de que al llegar a su destino serán liberados. Una vez en el sitio, el jefe del nuevo campo se encuentra con Helmut y comienza a platicarle y explicar cómo los edificios son usados como cámaras de gas, y que posteriormente los ejecutados van a los hornos para ser incinerados. Helmut, al enterarse del destino que sufrirían los niños, siente un gran remordimiento, pero ya es tarde, ya es muy tarde para intentar cambiar las cosas, así que el jefe le pide que conduzca a los niños en calma a la cámara de la muerte. A Helmut no le queda otra opción más que obedecer las indicaciones, y dirige a los niños a la cámara. Ya una vez ahí, una niña le pregunta si él no va a entrar con ellos, y el payaso, al escuchar esto, siente una gran culpa, ya que él dirigió a esos niños a su final, y debido a esto, entra con ellos a la cámara, brindándole a los niños su último show y su último momento de felicidad antes del terrible final. Durante todo esto, una vez más, los niños vuelven a preguntar a dónde van, a lo cual, Helmut solo se limita a contestar que ya están en un lugar mejor, cambiando de toma y dándonos a entender que el gas salió y asesinó a todos en el lugar. Y así termina la película, pero su historia continúa, ya que al término del rodaje existieron diversos conflictos, y una crítica sumamente fuerte en su contra, la cual destrozaba a la película y al actor por hacer un retrato tan crudo de un tema tan sensible. Sin embargo, también existieron, aunque muy pocos, los críticos los cuales catalogaban a la película como una obra perfecta, con la cual había podido retratar la situación que se había vivido de una manera impresionante. Ante toda esta presión, la película nunca sería estrenada y solo un par de personas cercanas al actor tendrían el privilegio de ver el metraje completo. Jerry, desde ese momento, decidiría censurar totalmente su propia película, con el objetivo de que el mundo nunca la llegase a ver. Si bien ninguno de los actores o productores involucrados quisieron hablar o dar declaración alguna, la película sería elevada con esto a la categoría de solo un mito. Pero poco después, nos enteraríamos de que Jerry había entregado solo una copia de esta a uno de los productores, mientras que él se había quedado con otra más, además de que existían dos guiones originales de la película completa. Todo este tema se mantuvo tranquilo, al paso de los años, la película entera nunca fue revelada, siendo solo filtrados algunos pocos fragmentos, los cuales llegaron a aparecer en un documental ruso. Sin embargo, los clips de la película no excedían los 5 minutos de duración, pero en cambio, los guiones terminarían por ver la luz, inclusive se filtrarían completos a internet y serían compartidos por miles de personas. Pero a pesar de todo esto, Jerry se mantuvo firme en su decisión de mantener la película censurada, negando declaraciones acerca de ella en todo momento. El actor finalmente fallecería a la edad de 91 años en el 2017, y cuando parecía que todo el tema de su película había quedado por fin enterrado, el periódico de Los Ángeles Times publicaría algo que sacudiría al mundo entero, ya que afirmaron que Jerry había donado una de las copias a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, esto con el fin de que se pudiera estrenar la película en un futuro, pero la única condición fue que el estreno se diera hasta mediados del 2025. Posteriormente, la noticia sería confirmada, declarando que como Jerry lo había deseado, la película sería estrenada, pero esto no sucedería sino hasta que llegara la fecha establecida, y muchos críticos la esperan impacientemente, considerándola desde ya como una de las películas más crudas y difíciles de ver, tal vez de toda la historia. Pero por ahora, nosotros solo podemos esperar a que llegue la fecha acordada, y esperar que la película sea la versión completa del filme para poder disfrutar de la que puede ser la película más triste del mundo. Pero bueno, ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció la historia, ¿la conocías? Y sobre todo, dime si verás la película una vez se estrene, déjame saber todo esto en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos, y si te gustan este tipo de temas, puedes pasar por los demás videos de mi canal, en donde encontrarás más material de este tipo. Yo fui Leiva y nos vemos en el próximo video con una nueva historia.